Es oficial, la selección mexicana está pasando su peor momento. México no estará en París 2024 y probablemente ni te enteraste cómo sucedió. Acá te lo contamos. Este miércoles la selección mexicana estaba jugando los cuartos de final del Premundial Sub-20 contra Guatemala y bastó un solo partido para que nuestra selección juvenil quedara eliminada del Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en Indonesia en 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero antes de recordar a Hugo Sánchez y nuestro último descalabro olímpico, nos llega la pregunta, ¿por qué diablos México se quedó sin Juegos Olímpicos en un Premundial? Pues ahí comienza el engaño. Fue a finales del 2021 cuando la CONCACAF determinó que el torneo de este verano celebrado en Honduras serviría para clasificar al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos. El argumento que presentaron para que modificara el método de cara a París 2024 fue para que se pueda tener una mejor elección de jugadores jóvenes. Sí, eso no tiene mucho sentido para nosotros tampoco. La verdad es que este diseño de torneo en el papel venía a beneficiar a México. Básicamente solo tenía que ganar su grupo, enfrentando selecciones de Haití, Trinidad y Tobago y Surinam. Así es, tres selecciones caribeñas compuestas por jugadores que en su mayoría no se encuentran en disciplinas profesionales. Después de eso, solamente un partido contra una selección que no hubiera ganado en su grupo lo separaba del boleto para ambos torneos. Todos sabemos el poder que tiene la Federación Mexicana dentro de la CONCACAF. Al final del día, todo es negocio. Y México es el país que más dinero tiene alrededor del fútbol en el área. Así que no es nada descabellado pensar que estas ideas del formato y del doble boleto salieron de las cúpulas de la Federación Mexicana. Y es que recordemos que de alguna manera los Juegos Olímpicos se han convertido en la mayor oportunidad de tener un triunfo para las selecciones mexicanas. Una medalla de oro y una medalla de bronce en los últimos tres Juegos validan que en el papel, para el tri los olímpicos son cada vez más importantes. Pero también hay que recordar que entre más importante se vuelve un evento para la selección, mayor es la presión que hay detrás. Ahora sí, vamos a recordar el papelón de la selección de Hugo Sánchez que quedó fuera de los Juegos Olímpicos del 2008. En aquel entonces, la selección la dirigía el técnico de la mayor y los jugadores convocados eran jóvenes promesas, llenos de reflectores. El Torito Silva, César Villaluz, Santiago Fernández y Landín llegaban como figuras para arrasar en el Preolímpico. Pero la presión les cobró factura. Quedaron en ridículo al estar eliminados y eso condenó sus carreras. En aquel entonces, esta derrota le costó su puesto a Hugo Sánchez. Esto fue lo que cortó su proceso. En esta ocasión, el técnico de la Sub-20 es Luis Pérez, un gran conocido del fútbol mexicano. Torrado, desde su puesto como director de selecciones nacionales, blindó este proceso y los medios fueron cómplices. Poca difusión se le dio a lo que estaba sucediendo en Honduras. Muchas flores se echaron cuando México arrolló en la fase de grupos con tres victorias, 13 goles a favor y cero en contra. Pero pocos habló de la relevancia de este partido. Todo lucía un trámite. El verdadero negocio televisivo llegaría hasta dentro de dos años. Y llegó la inesperada derrota. Pero lo que no llegó fueron las consecuencias. Una triste conferencia de prensa donde Torrado mencionó que ahora sí hay que prestar atención a los penales. Y ya está. Ningún cambio real, ningún escándalo, ninguna crítica real alrededor de un proceso desperdiciado. Y así, en medio de la peor etapa de la historia reciente dentro de la selección mexicana, no hay culpables ni responsables. Y eso es lo más triste de la situación. Porque las derrotas pueden suceder. Es fútbol. No se puede ganar todo el tiempo. Pero lo verdaderamente grave es que ya no nos sorprende. Como aficionados, ya es cotidiano ver al que se conocía como gigante de la CONCACAF perder en instancias definitivas contra selecciones que antes no eran ni nuestra sombra. Lucía impensable que Guatemala te eliminara de un mundial y Juegos Olímpicos en un partido único. Ahora no es una realidad. Esa es hoy la realidad del fútbol mexicano. Acostumbrados a perder en Copa Oro. Acostumbrados a perder en Nation League. Acostumbrados a que cada proceso mundialista es un dolor de cabeza. Y ahora, en selecciones menores, ¿qué era nuestro orgullo? También nos vamos acostumbrando a perder contra rivales con mucho menos prestigio que el Tri. Pero mientras el negocio siga funcionando, los directivos simplemente seguirán dando conferencias de prensa vacías. Dando respuestas obvias como que hay que prestar atención a los penales, pero los cambios reales no llegarán, ni se reducirán al número de extranjeros, ni se exportarán jugadores a Europa sin inflar sus precios. Mientras los equipos de primera división están más preocupados por traer jugadores mexicanos de Europa, que por mandar jóvenes al viejo continente, seguiremos estancados. Con una selección cada vez más triste y cada vez más acostumbrados a quedar fuera de las competiciones importantes. El siguiente mundial es en casa. Ahí todos tranquilos, tenemos el boleto seguro. Pero a este ritmo, si nada cambia, no quiero pensar qué va a pasar cuando en seis años, esta generación esté compitiendo para el mundial del 2030. Y ahí, ni Marcelo Flores, ni Messi, ni Ronaldo, podrán salvarnos si no se comienzan a hacer las cosas de manera diferente. ¡Gracias!